Amigos, ya estamos en línea con la doctora Senia Forno-Castroposo. Ella es abogada especialista en derecho minero y ambiental. Más de 20 años en la gestión pública, particularmente en el sector energía y minas. Posteriormente, ya tiene buenos años trabajando en la actividad privada, en un estudio de prestigio dedicado al derecho minero. Tiene autoridad para abordar el tema que vamos a tratar sobre minería. Y agradeciéndole por estos minutos de la entrevista, le damos la cordial bienvenida. Senia, muy buenos días. Bienvenida a Andahuayla, bienvenida al emprendedor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes mi experiencia en el tema minero y ambiental. Gracias, gracias, Senia. Desde tu experiencia, tu visión, ¿cuál es la importancia de la minería para el desarrollo del país? El Perú, aunque suene a etiqueta, a propaganda, el Perú es un país minero. Y es un país minero, si nosotros revisamos nuestra historia desde la época pre-Inca, siempre que encontramos culturas muy remotas en nuestra realidad, encontramos cómo los minerales, los metales, han estado presentes, ¿no? A través de sus joyas, de sus herramientas, de su vida, ¿no? Entonces, pensar que la minería es algo nuevo para nosotros es no conocer nuestra historia. La minería siempre nos ha acompañado. Otra cosa importante es que nuestra geografía así lo impone, ¿no? No es, como decíamos, no es que yo quiera hacer minería teniendo muchas otras oportunidades. Reconozcamos, nuestra costa es muy angosta, es básicamente desértica, tenemos pocos valles, ¿no? Como para hacer una agricultura importante, basta, que nos permita ser una potencia, ¿no? En los Andes, en la majestad de los Andes, tenemos los cuerpos mineralizados. Es pocas las zonas de nuestra sierra que no tengan cuerpos mineralizados. Y bueno, el reto que tenemos es también ver nuestra selva, ¿no? Pero también sabemos que ahí hay recursos naturales. Hay petróleo, ¿no? Hay oro. Entonces, este, como que la realidad de nuestra geografía es la que nos ha llevado al desarrollo de la actividad minera. Y los minerales son muy importantes. Cada vez se ven más usos, mejor utilización, ¿no? El cobre para todo lo que son cables, conductores, etcétera, etcétera. Ahora el litio, ¿no? Para las baterías de todo lo que es las computadoras, los celulares, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es cierto, este, se podría pensar que nuestra relación con la minería es reciente, lo que ha hecho, este, visible es la gran demanda de nuestros minerales por la calidad que tienen y una legislación que fue propicia en su momento para que grandes capitales pudieran desarrollarse en el Perú y desarrollar los, este, yacimientos que tenemos, ¿no? Correcto. Dentro de esto, Cemia, ¿cuál es la situación actual de la gran minería? Y aquí en Apurímac tenemos la gran minería y también tenemos la minería artesanal. Entonces, ¿cómo estamos en ambos campos? A ver, en la gran minería nosotros podemos darnos el lujo de decir que tenemos a los grandes jugadores en ligas mayores de minería, ¿no? Están grandes empresas que han venido, lamentablemente, en los últimos 10 o 15 años debido a modificaciones sin mucha racionalidad, sin mucha técnica de la legislación, bueno, a ciertos tropiezos políticos que todos conocemos, ha hecho que se restrinja un poco la inversión, ¿no? Pero si nosotros vemos, nosotros somos primeros o segundos productores mundiales, ¿no? De plata, cobre, en oro estamos en el quinto, sexto lugar, estamos en los cinco primeros. Entonces, como digo, somos reconocidos por la calidad del mineral que se puede extraer. Y yo personalmente, como tú bien señalaste, tengo más de 43 años de experiencia en el mundo. No lo quise decir, Tenia, no lo quise decir. No, no hay problema, no hay problema, al contrario. Tengo 20 años de trabajado en el sector público, conozco cómo funciona y estoy 23 años en el sector privado y también conozco cómo funciona. Entonces, percibo que a las grandes mineras lo que les interesa básicamente es reglas de juego claras y estables, ¿no? Si me dicen, esto va a funcionar así y así va a funcionar, las grandes mineras revisan, ya, esto sí me conviene, no me conviene, entran o no entran, ¿no? No es tanto como se percibe, a veces de manera equivocada, que las mineras piden beneficios y piden, por ejemplo, ese mito de que las mineras no pagan impuestos, no pagan impuestos a la renta mientras no tengan renta, ¿no? Y los primeros años de una gran inversión, por ejemplo, Keyabeco. Keyabeco son más de 5 mil millones de dólares. Keyabeco va a empezar a producir este año y no quiere decir que el próximo año va a pagar impuestos a la renta, porque todavía todo lo que vende en mineral lo va a utilizar en pagar lo que se ha endeudado para conseguir los 5 mil millones de dólares que... Toda la inversión efectuada, pues, ¿no? Así es, tiene que pagarla, ¿no? Entonces, cuando tenga renta va a pagar impuestos a la renta. Todas las empresas mineras hacen lo mismo. No pagan renta cuando no tienen. Pagan renta cuando tienen renta. Entonces, respecto de eso, yo creo que no necesitan que se les dé beneficios distintos a los legales. Ellos los estudian, deciden entrar o no. Para que también aborden el tema de los contratos ley, ¿no? Así es. Bueno, un contrato ley es en realidad un contrato firmado por el Estado con un privado. ¿Qué es lo que dice el contrato ley? Está enmarcado en una legislación vigente. No puede haber un contrato ley que no se señale, que no vaya o que no cumpla con la legislación. Lo que se señala es que los contratos ley no pueden modificarse si no hay previo consentimiento. Lo cual hace sentido. Un contrato, de acuerdo con nuestro Código Civil y la Constitución, es la voluntad de dos partes o más para convenir en algo. Entonces, no está bien, en ningún caso, ni entre el privado, ni el Estado o un privado, que una de las partes decida unilateralmente cambiar las reglas de juego, ¿no? Yo creo que esa debe ser la lógica y a todos nos debe parecer bien, porque los contratos se negocian en un marco legal y se suscriben por partes. Para cambiarlos se necesita el consentimiento de ambas partes. Tanto el privado tiene que respetar su contrato como el Estado tiene que respetar su contrato. Eso per se no es malo. Si cambian las condiciones, si se establecen los contratos, así como deben ser claros en lo que contienen, en las obligaciones, también deben ser claros y céleres en las capacidades de modificarlo o de las salidas, ¿no? Si hay tales condiciones, si las cosas varían de esta manera, todo esto debería poderse prever para que las reglas de juego estén claras. En el caso de la mediana minería que nosotros tenemos, a diferencia de otros de nuestros países vecinos, que digamos serían nuestra competencia en las inversiones extranjeras, nosotros tenemos una inversión nacional sólida, importante en minería. Hay grandes mineras nacionales, capital 100% peruano, y la mediana minería también, ¿no? Tiene un gran componente nacional. Son familias que por generaciones se han dedicado a eso. Entonces, también tienen sus reglas de juego. Lo único que están pidiendo ahora, tanto la mediana como la gran minería, es que los criterios sean claros y que no estén cambiando cada semana de reglamento o de criterios para otorgarle los permisos, ¿no? La exploración está paralizada porque las reglas de juego las cambian mucho, y eso genera desconfianza. O sea, miren, las inversiones para exploraciones ahora ya no son por país como antes. Los grandes inversionistas en exploraciones tienen presupuestos regionales. Por ejemplo, la región América del Sur, no sé, pues, 20 millones de dólares. El primer país de la región sur que obtenga permisos, a ese le empiezan a dar plata para exploraciones. Como nosotros nos demoramos 18 meses, 20 meses, 24 meses para un permiso de exploración, cuando ya tenemos todos los permisos, ya la matriz ya no tiene plata para explorar, ¿no? Y tenemos que empezar de nuevo. Entonces, ese es un problema que deberíamos pensar. Y ahora, entrando a la pequeña minería, que es muy necesaria porque es una muy importante fuente de mano de obra, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos que Yabeco, que Yabeco señala que ya los camiones, las excavadoras, todas van a ser manejadas por computadora. Ya no va a haber una persona manejando, o sea, su demanda de mano de obra es menor. ¿No? ¿Por qué? Porque se tecnifica para ser más eficiente, para evitar, no sé, pues, la distracción, la somnolencia del trabajador, cualquier cosa, ¿no? Eficiencia, costo. Así es. Eficiencia, claro. Pero, ¿no? Entonces, pero la pequeña minería, sí, es una muy buena fuente de mano de obra, y a esa, como señala nuestra Constitución, la Ley General de Minería, el Estado la promueve, ¿no? Pero, seamos honestos, ¿cómo la promueve? Ese es un tema pendiente. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo que queda como una necesidad? Y es que los pequeños mineros, los mineros artesanales de las distintas zonas, se reúnan y pongan una agenda sobre... Ya, tú, el Estado me tiene que promuever, pero ¿qué necesito para que me promueva? Definitivamente, no necesito el reinfo. O sea, es una forma de saber quiénes están dónde, pero el reinfo no ayuda. Hasta ahora, toda la legislación sobre formalización, lo único que hace es establecer un cronograma que nunca se cumple y establecer prórrogas de plaza. Dos años más, dos años más. Y seamos honestos. Si un pequeño, un minero informal, está en el reinfo, tiene... Mientras esté en el reinfo, puede explotar. Mientras explota, puede vender. Bueno, ya, vayamos al tema de la formalidad. Si se formaliza, va a tener que cumplir con el reglamento de seguridad y salud para operaciones mineras. Va a tener que cumplir con las normas sobre medio ambiente, límites máximos permisibles. Va a tener que cumplir con darle seguridad a sus trabajadores. O sea, va a pagar impuestos, no va a pagar IGB, va a pagar renta, va a tener que tener una contabilidad muy cerrada respecto a qué es lo que puede o no puede gastar. Entonces, no tenemos claro... O sea, yo, por ejemplo, si fuera un minero en el reinfo, a mí no me queda claro por qué tendría que terminar el proceso. Si cuando termino voy a pasar a la formalidad total y voy a tener muchas más obligaciones y ahora dentro del reinfo no tengo nada. Simplemente estoy en el reinfo, no tengo planillas, no pago vacaciones, no pago gratis, no pago utilidad, no pago nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de que ese régimen sirvió en su momento para saber quiénes son y dónde están. Ahora tenemos que dar un paso más firme hacia la formalidad. Entonces, yo creo que el Estado no tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Juntarnos, hacer foros, discusiones de los pequeños mineros por región, porque cada región además tiene su propia problemática y su propia necesidad. Entonces, deberían proponer, ¿no? Yo quiero llegar a la formalidad, pero para eso te necesito un régimen tributario especial. Un régimen único, mira, pago 2, 3% y ya está, punto. No me pongas escala, no me pongas esto, veamos cómo puede funcionar. Un régimen especial también para contratación de personal. Esto de la estabilidad absoluta, hay campañas, hay paras, hay veces... Cuando empiezan las lluvias, los mineros artesanales, los mineros en proceso, no necesariamente pueden trabajar. ¿Qué hacen con su personal? ¿Le van a pagar un sueldo? ¿Van a trabajar? Entonces, hay una realidad ahí que está por ser descubierta, por ser analizada, ¿no? Y para eso, el empeño tiene que ser de todo. Y el Estado tiene que entender que ponernos en un registro no es lo único que tiene que hacer. Que es lo que está haciendo hasta ahora, ¿no? Correcto, Zenia. Qué interesante escucharte, la verdad es cierto. Ya necesitamos pasar al siguiente momento para poder también socializar y concientizar a los mineros artesanales. Entonces, es una muy buena opción lo que hacen, se contribuye al desarrollo, pero también tenemos que asumir todo lo que se tiene que cumplir y estar dentro de las normas. Dentro de esto, ¿cuál sería entonces? Y también el mensaje de las autoridades a los funcionarios, porque no están haciendo su labor. No están haciendo su labor. Y al escucharte tú, como persona autorizada, y decir que el Estado no sabe a dónde ir, qué hacer, es preocupante. Entonces, el llamado, ¿no? Claro, como decía yo, el Estado no tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es consciente de que la pequeña minería y la minería artesanal son un componente muy importante en nuestra sociedad. Sabemos que no podemos simplemente ignorar esa realidad, el tema de los mineros informales, ¿no? Entonces, hay que ser audaz, hay que escuchar. Y como yo he trabajado 20 años en el Estado, estoy 23 años en el director privado, yo creo que lo que toca ahora es que la sociedad civil, ¿no? A través de asociaciones de pequeños mineros, asociaciones mineros artesanales, se ponga a pensar cómo puedo mejorar, cómo puedo lograr convertirme en parte de la formalidad, sin que esto sea gravoso, sin que sea una carga demasiado pesada, ¿no? Sin que incentive a que... Claro, sin que incentive a que aquel que quiere formalizarse y ante todo el monstruo que se le viene adelante, prefiere seguir siendo informal, ¿no? Así es. Eso es lo lógico, ¿no es cierto? Entonces, propongamos salidas que sean creativas, que permitan realmente. Y el Estado tiene que ser un actor importante. Él tiene la capacidad de dictar las normas. Para eso tiene que escuchar a la gente. Lo que le diga a la gente lo tiene que tamizar, medir, evaluar, pero tiene que actuar. Como digo, basta ya de tener registro, de registro, de registro. Pero, como en el Ministerio de Energía y Minas hay una dirección de formalización minera, pero antes, espero que ya no, los medían por el número de registros que incluían cada mes. Pero no los medían por el número de registros que terminaron en el proceso. Entonces, a ellos no les importaba que terminen o no, les importaba que lleguen, que lleguen, que lleguen. Creo que eso, esa etapa ya concluyó. Toca ahora avanzar, ¿no? Y hay que escuchar a los actores. No podemos dictar normas pensando en la estratosfera, ¿no? Cierto, cierto. Zenia, muchas gracias por estos minutos. De ocurrencia. Y estaremos molestándote nuevamente. No, cuando guste. Claro que sí. Gracias, Zenia. No, por favor. Seguimos. Bueno.